Tiene los dedos demasiado largos Las leyes que quizás no son para ti ni para mí Me piden en tu estado, te da en el tazón Que vaya de atrás, que coja en la mierda Que vaya de atrás, que coja en la mierda Solo en sí, te quiero decir Me riren como es que mi planta abrenado Y la suerte es que quien está a su lado La contra conlleva en los que he luchado esquivando Mugos de hormigón que piden su estado Vuelta así, debemos desistir Tú dices lo que piensas Esquiva su pez en ya Carreta de la iglesia y la iglesia La gente tiene mucha paz y el cielo Mugos de hormigón que piden su estado Que el tiempo en guerra de lado a lado Mañonetas dejado en un circo de payasos Menuda defectiva Cuando te lo pasan las cosas y así Que vamos a por fin Tú dices lo que piensas Mugos de hormigón que piden su estado La guerra de la iglesia Y ahora la guerra sin sentido Tienes que tener mucha paz y el cielo Desde luego que sí Acercate un poco que vamos a hacer un carácter muy bonito Desde luego que sí